Y bueno, el día de hoy inició, sabe, la Expo Juguete 2009, a partir del día 10 hasta el día 23 de diciembre. Nelly Dapelayo nos habla al respecto. Ok, muy buenas tardes. Los queremos invitar a la inauguración de Expo Juguete 2009, que es el próximo jueves, 10 de diciembre, a las 5 de la tarde. Ahí va a estar la carpa gigante, color blanca, donde va a estar Expo Juguete, por la calle Reforma, sin número, frente a un lugar grande, para no decir comercial. Los esperamos. Va a ser un evento que se ha organizado con mucho entusiasmo y cariño para la comunidad encenadense. Va a haber eventos artísticos, diferentes números, y pues sobre todo que las diferentes ventas, ¿verdad?, navideñas, para que aprovechen y vayan a consumir a la localidad de aquí, comunidad encenada. Y sobre todo, pues que aprovechemos los buenos precios. Así que los esperamos el día. Va a estar abierta la feria del 10 al 23 de diciembre, de 12 a 10 de la noche, y la inauguración es el día de mañana a las 5 de la tarde. Ahí los esperamos en Expo Juguete 2009. Todos serán bienvenidos. ¿Quién organiza? Organiza, el coordinador es Víctor Martínez Chávez, pues tiene este todo año organizando este evento, viene en locatarios de México, llegaron por ahí ya algunos. Este, de Tijuana y de Ensenada, y pues estamos invitando al público encenadense a que consuman en Ensenada, y sobre todo que se diviertan. Va a haber diferentes números con motivos de la Navidad. Mañana, por ejemplo, está la inauguración con unos duendecitos por ahí, diferentes actividades. Para que todos fumamos en un ambiente navideño. También se va a hacer una colecta de juguetes, y los juguetes que se colecten el 10 al 23 de diciembre, se van a entregar el 24 de diciembre a niños de escasos recursos. Así que los esperamos. También quien quiera donar, será bienvenido. Va a haber un centro de acopio, donde pueden donar juguetes nuevos o usados. SOS